¿Qué es los ingenieros del ITM? Los ingenieros del ITM son personas formadas de manera integral. ¿Eso qué quiere decir? Son personas con unos conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos muy sólidos que tienen también la capacidad de entender qué pasa en ese entorno productivo, en ese entorno social, qué necesidades se tienen y cómo desde su conocimiento, desde su objeto de formación pueden intervenir esos entornos, impactarlos de manera positiva. Primero, desde lo actitudinal fuera del conocimiento, tener la capacidad de tener pensamiento crítico, de analizar, corroborar, indagar, la capacidad desde el conocimiento adquirido como ingeniero, desde esas bases de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas, poder determinar qué necesidades se tienen en el entorno o en el campo en el que se desempeña y tener siempre esa habilidad o esa capacidad de mirar cómo solucionar esos problemas o cómo mejorar las condiciones de determinados campos. Ese es el valor que debe tener un ingeniero, esa capacidad de solucionar, de resolver, de pensar, de modelar. Ese es un componente bastante fuerte que deberíamos de tener o que tenemos los ingenieros. Vive ITM, vive la U.